Gracias, presidenta, y muy buenas tardes, señorías. El Tribunal de Cuentas ha aprobado la declaración sobre la Cuenta General del Estado del Ejercicio 2021 con una opinión favorable, afirmando que las cuentas reflejan la situación económica, patrimonial y presupuestaria del sector público de manera fiel. Sin embargo, también existen varias áreas de mejora que deben ser subsanadas. Por ello, quiero hacer algunas consideraciones al respecto. La primera sobre el contexto. Esos presupuestos generales de 2021 se presentaron en un momento económico, social y sanitario crítico y único en las últimas décadas, con el desafío de impulsar la recuperación económica y blindar la protección social para reducir la desigualdad y la pobreza. Estos presupuestos afrontaban los retos económicos derivados de dicha crisis, pero también daban respuesta a temas fundamentales para el futuro de la economía de nuestro país. Su digitalización, la transición ecológica, el desarrollo de la economía de los cuidados, el fortalecimiento de los servicios públicos, la cohesión social y la igualdad. Estos presupuestos generales contenían un amplio paquete de inversiones con la finalidad de trasladarle a la economía un estímulo fiscal, tras la caída del PIB del 11% en 2020. Son, además, unos presupuestos orientados a apoyar la reactividad y la recuperación económica. El Gobierno de coalición entendió que la salida de la crisis no podía volver a recaer sobre los más vulnerables. Por eso, la orientación presupuestaria significó una ruptura respecto a las políticas de austeridad y austericidio aplicadas a raíz de la crisis de 2008, que, además de recortar y degradar la calidad de vida de la población, se demostraron ineficaces a la hora de crear las bases de un crecimiento económico sostenible. Un objetivo prioritario de aquellos presupuestos fue reforzar y extender el escudo social, en el que medidas como el ingreso mínimo vital, las prórrogas de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, los ERTEs, protegieron a personas y empleos y contribuyeron a contener la caída de la actividad económica, así como a cuidar a los sectores de la población más afectada. Estos presupuestos supusieron una ruptura con las políticas neoliberales y una apuesta clara por las políticas expansivas y el refuerzo de la protección social. Además, estos presupuestos contaron con un apoyo excepcional, incorporando un primer tramo de los fondos Next Generation de la Unión Europea, gracias a los cuales el incremento de las inversiones públicas para el 2021 con respecto a 2020 fue de 27.436 millones de euros. Creo que vale la pena mencionar otros datos que apoyan esa orientación social de estos presupuestos. En concreto, en lo relativo a las partidas de gasto social, el volumen de recursos aumentó un 70%. El gasto en política sanitaria aumentó un 75,4% para afrontar los últimos meses de la pandemia y para intentar transitar a un modelo de sanidad pública de calidad, revirtiendo los recortes sufridos en el pasado. El gasto en atención a la dependencia se incrementó un 46% para reforzar el servicio y aumentar el número de beneficiarios. La política de vivienda aumentó un 25%, con el objetivo de revertir el recorte presupuestario en algunas partidas, como el gasto en protección social en vivienda, que entre 2007 y 2017 se redujo en un 39%. Estos presupuestos generales del Estado recogen finalmente una revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, el NINIA, con lo acordado en el séptimo del Pacto de Toledo. El IPREM aumentó un 5% y, respecto a la lucha contra la pobreza infantil, los presupuestos generales de 2021 recogieron un incremento de los recursos en un 59%. Todos estos datos evidencian la apuesta expansiva de estos presupuestos, si bien deben ir acompañados de una base fiscal suficientemente sólida que asegure ingresos suficientes para financiarlos y un reparto justo y progresivo de la carga fiscal. Por ello, se ha ido avanzando en una reforma fiscal. Si bien, en nuestra opinión, la opinión de mi grupo parlamentario, es demasiado tímida este avance, pero necesitamos esa reforma fiscal que pueda reducir nuestras diferencias en términos de capacidad de recaudación y progresividad con los países de nuestro entorno. Por otro lado, la Declaración sobre la Cuenta General del Estado enfatiza que el balance de la seguridad social recoge por quinto año consecutivo un patrimonio neto negativo que en 2021 asciende a 81.000 millones de euros. Aunque viendo esta cifra pueda parecer que la seguridad social se encuentra en una especie de quiebra técnica, lo que ocurre es que el déficit del subsector Estado se traslada a la seguridad social, debido a que arrastramos las consecuencias de la fórmula de conceder préstamos del Estado a la seguridad social. Es fundamental que el Estado asuma los gastos impropios que se cargan a la seguridad social y que las transferencias dejen de considerarse préstamos y dejen de generar deuda falsa. El Gobierno debe reordenar todos estos gastos y este tipo de operaciones financieras para asegurar la sostenibilidad del sistema y el ataque a nuestras pensiones públicas. En este sentido, el Pacto de Toledo deja claro que los ingresos generales del Estado asegurarán la suficiencia de las pensiones sin limitar el pago de las pensiones contributivas a los ingresos por cotizaciones, a pesar de la separación de fuentes de financiación del sistema de seguridad social. Finalmente, respecto a las incidencias y salvedades que comenta el informe, se refieren a la imputación temporal de obligaciones y derechos, a la ausencia temporal de inventarios completos del inmovilizado material y otra serie de cuestiones. Estos son temas sin duda importantes y que debemos revisar y corregir en la medida de lo posible. Además, el propio Tribunal de Cuentas sigue haciendo referencia en sus recomendaciones a propuestas como el estudio de la posibilidad de modificar la normativa relativa a los plazos de rendición de cuentas para poder elaborar la declaración sobre la cuenta general en un plazo más aproximado al ejercicio fiscalizado. Estamos en 2024. Y a la adopción de medidas para resolver la ya mencionada situación de endeudamiento estructural de la seguridad social. En definitiva, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente porque estos presupuestos fueron una herramienta útil en la protección de las familias y empresas de nuestro país frente a aquellos gobiernos nada memorables que se apoyaban en señores de negro con tijeras y recortes para causar sufrimiento y dolor a la mayoría social de nuestro país. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!